Esta pareja, Kirill y Senia, celebran su boda en Slavutich, una pequeña localidad en la frontera con Bielorrusia que fue aislada por las tropas rusas durante la invasión del centro de Ucrania. Ellos aseguran que la vida continúa y delante del ayuntamiento de esta localidad ucraniana apodada la ciudad gris por su arquitectura soviética, unas pocas decenas de vecinos se reúnen con ramos de flores y unas botellas de champán para recibir a los novios, tras haber inscrito su matrimonio en el registro civil. Kirill pidió la mano de Senia durante el asedio ruso en medio de los bombardeos que hicieron temblar la tierra y los corazones de Slavutich. Para ellos, celebrar su boda en medio de este sangriento conflicto es una bendición, dicen, porque es una señal de que pese a los muertos, los desplazados y la destrucción, se puede seguir adelante. Slavutich fue fundada tras la catástrofe de la Central Atómica de Chernóbil, donde en 1986 se produjo el mayor desastre nuclear de la historia y para sustituir a la antigua localidad de Pripyat, ahora una ciudad fantasma en la zona de exclusión.